¡Adiós! ¡BRADO! Ya vamos a dar un ritmo. ¡Gracias! 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 No sé si eso que no estás porque no te sigo. ¿Qué pasa? Todos los tiempos es libre más el cielo y nosotemos son a través de mi vida es una vez que nos toman a la gente esta mujer o es una vez que nos trae a través de mi vida es una vez que nos toman y nos tomane ¿Quién es el amor? 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 ¡Gracias!